Corazón Guerrero ¡Bienvenidos a una nueva Willipedia! En nuestras casas, la electricidad permite que funcionen las lámparas eléctricas, la televisión, la tostadora y muchas otras cosas. Es muy difícil imaginar nuestra vida sin ella. Ahora bien, nos damos cuenta de qué es lo que podemos hacer con ella, pero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía. La energía es poder. El poder de hacer, de hacer, por ejemplo, que las cosas se muevan y de hacer que las cosas funcionen. Para entender qué es la electricidad, debemos comenzar con los átomos. Los átomos son pequeñas partículas tan pero tan pequeñas que son muy difíciles de ver. Y son los elementos con los que está hecho todo a nuestro alrededor. Un átomo está compuesto por protones, electrones y neutrones. El centro de un átomo, al cual se llama núcleo, tiene al menos un protón. Alrededor del núcleo viajan los electrones a gran velocidad. La fuerza que actúa entre ellos es la fuerza eléctrica. Fue en el año 1752 cuando Benjamín Franklin pudo comprobar, amarrando una llave a una cometa, que los rayos de las tormentas eran descargas eléctricas. Y en 1800 fue el físico italiano Alessandro Volta el que inventó la primera batería para producir y almacenar electricidad. Esta batería estaba formada con discos de papel mojados, prensados entre dos metales diferentes. En 1878, Joseph Swan inventó la bombilla en Inglaterra. Y en Estados Unidos, Thomas Edison descubrió un filamento que duraría mucho tiempo. ¡Hazlo tú mismo! Recuerda que debes hacer esto siempre bajo la supervisión de un adulto. Generaremos electricidad estática. La palabra estática es porque no hay flujo de la energía. No irá de un sitio a otro, sino que se quedará en un objeto. Para ello necesitaremos un globo, una cabeza y papel de seda. Debemos inflar el globo. Lo amarramos. Y ahora debemos frotar el globo con nuestra cabeza. De esta manera estamos haciendo que los átomos que los forman comiencen a liberar energía, cargando así al globo con energía estática. Al igual que un imán, nuestro globo va a atraer cuerpos que tengan una carga contraria, como es el caso del papel que hemos recortado. Y nos vemos muy pronto en una próxima Willypedia. Quiero hablar de otro tema que nos envuelve a todos. Martín, ¿qué es el amor? Ay, esos ojitos. Si tú amas a alguien, como tu familia está en el corazón. O sea que... Sonó durísimo ese corazón. Y que... O sea, la familia está en el corazón. Siempre, por siempre. Así será. Amor incondicional. Sí. Amor nunca para... Y Linda, ¿para ti qué es el amor? El amor es algo que te llega del corazón. Para mí es algo que está dentro de tu corazón y sale y dan el amor a otras personas. Es como tocar el cielo. Ajá. Es... Eso para mí es el amor. Qué lindo. ¿Y Ariani? Tú no puedes comprar el amor, solo lo sientes de tu corazón, como Linda lo dijo. Qué bella. No puedes comprar el amor. Es así. Eh, si, por ejemplo, si alguien tiene mucho dinero y todo eso, ellos pueden ser muy, muy... Con muchos dineros y muy rico, pero ellos no aman a nadie, no tienen amor en su corazón. Pueden ser carentes de amor. Tú puedes ir a Game of Thrones, ganar los tickets y puedes comprar un corazón. Un peluche. Un peluche de corazón. De corazón. Bueno, ya que están en Corazones Guerreros, les doy las gracias. Gracias Ariani, gracias Martini, gracias Linda. Muchísimas gracias. Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Grandes noticias, fans de Monopoly. Ahora los tokens actuales podrán ser reemplazados. Ni siquiera Scory estará seguro. Para conmemorar la ocasión, presentamos el nuevo Monopoly Token Manía. Con los ocho actuales más ocho tokens dorados edición especial. El nuevo Monopoly Token Manía de Hasbro. Es una locura. Oh, pobre Scory.